Mis chulas, pues les voy a contar una triste historia Pues con este pinche coronavirus perdí el sabor de la boca La comida no me sabía nada, me quedó el dolor de la espalda y pues yo no sé cómo aliviarlo Encima vienen y me dicen que me voy a quedar pelona, pues yo ya no sé ni qué hacer Aparte de eso ya no puedo ni gritar, ya sé que todo les va a dar gusto porque era lo que querían Ando bien asustada a la melolenga porque dicen que pueden pasar hasta 6 meses o un año para que me regrese todo eso Que me digan cómo recuperarme porque hasta que dé bien flaca la melolenga parezco campamucha Vamos con la receta, las papitas las tienen que meter durante una hora al horno Una vez que ya las retiran las tiene que cortar la partecita de arriba porque las vamos a empezar a rellenar con su misma papa Segúrese de no dejar mucho tiempo las papas en el horno porque si no le van a salir todas secas Relleno vamos a ponerle una cucharada de crema y le tiene que sonrajar alto queso del que se derrite Hay que ponerle también unos 4 pedacitos de bacon y le tiene que poner cebollita de la cambray Más relleno, las papas se las tiene que regresar al horno durante 5 minutos más para que se le derrite el queso Ya se la deje a las fritangadas y voy a empezar a comer más saludable Aquí me ando preparando el lonche porque ya me voy a ir a trabajar Casi no he estado subiendo videos de comida porque me siento como muy cansada a la melolenga Chalarte esta bollita para que le huela la boca mi chula por eso siente si no ande de andalega Para que no vaya a agarrar el coronavirus sonrájate a trabajar Mi chulas pues les voy a contar una